Y ustedes ven el estado de miseria que vive ese pueblo, que quiere vivir aquí en los otros países Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a permitir lo mismo En eso no se puede transigir bajo ninguna circunstancia Nosotros no podemos ceder un ápice Mírenlo ahí, mírenlo ahí, que se ve más claro ahí Miren por donde debiaron el río, mírenlo allá Por donde debiaron el río, para cogerse, echándole un Echándole tierra, 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 tierra al río Para secar el río y cogerse ese pedazo de tierra, para tener más tierra Y entonces el río lo debía por allá, ¿ustedes lo vieron ahí? Eso es algo insólito, eso nada más se ve en este país Mírenlo ahí, ese río, ese le debiaron el cauce Y lo enterraron por otra parte ahí Miren ahí, eso es tierra, enterrando el río Yo no sé qué va a decir medio ambiente Yo no sé qué va a decir la dirigencia del PRM en San Francisco de Macorís El INDRI, Olmedo Cava, que es el director del INDRI Olmedo tiene que pronunciarse en base a eso Como director del INDRI, Olmedo tiene que pronunciarse Tiene que pronunciarse INAPA Tiene que pronunciarse todo lo que tenga que ver con agua El ayuntamiento y su departamento de medio ambiente Y su alcalde y los regidores Tienen que pronunciarse sobre ese crimen ¿Y quién dio ese permiso? Si ellos lo hicieron atento a relaciones Pues yo no sé quiénes son los dueños de eso Porque nadie sabe tampoco explicar quiénes son los dueños de eso Nadie sabe quiénes son esa gente Nadie sabe, pero como aquí Se le coge dinero a estar diablo Aunque el país se hunda Se inicia esta batalla a partir de hoy Vamos a estar vigilantes ante ese crimen Miren señores, entonces Aquí dice Los altos salarios, señores Qué vagabundería Si ustedes ven La cantidad de Hasta viceministros Ganando más que el presidente de la república Yo les voy a enseñar esto Pero Ángel lo tiene ahí Ustedes verán esto Ustedes verán esto Porque esto es un desorden del país Es que el país es un desorden Es que este país hay que ajustarlo Miren, ustedes van a ver esto, señores A Ángel yo le puse esto ¿Qué es eso? No, 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 no El salario, el salario Yo le puse Déjame ver Ajá, estos son los cargos Que ganaban más No, no se lo envié No, no, no se lo envié Ya vi Ustedes verán esto, señores Qué jodido país Que es un desorden Atiendan esto Que eso no puede ser Miren, miren, miren ahí Cargos que ganaban más Que el presidente Danilo Medina Jan Aylan es cabeza a la lista Oigan qué locura esta Oigan qué locura Mientras Danilo Medina Ganaba 450 mil pesos Presidente de la República Jan Aylan, ese Como procurador Siendo subalterno de Danilo Ganaba 600 mil pesos Oigan eso, señores 600 mil pesos ganaba Entonces, miren esto La radiografía a los salarios De gobierno que hizo Participación Ciudadana Ha exhibido una serie De singularidades Como la existencia De 45 funcionarios Con sueldos que superaban Los del presidente de la República Que por ley son 450 mil O la contraparte De 11 mil 600 Un empleados Que recibían un ingreso Mensual menor Al salario mínimo Que fija el mismo gobierno Que son de 10 mil pesos Es decir, el gobierno Dijo Que el salario mínimo Iba a ser 10 mil pesos Y entonces había 11 mil Que ganaban menos de 10 mil Violando la ley Entonces, oigan esto Para el estudio Los avances En el cumplimiento De la ley general De salario Del estado dominicano Fue analizada La base de datos Del sistema De administración De servidores públicos Con información De 413 mil 219 empleados Distribuidos En 125 instituciones Correspondientes Al mes de octubre Del 2019 Dato curioso El 64% De esos empleados Registrados Eran mujeres Y el restante 35 4.0% Eran hombres Entonces, miren aquí Lo que dice El ministro de obra pública Ganaba 600 mil pesos Ramón Pepín El ministro de educación Antonio Peña Mirabal Que fue el último ministro de educación Cuando El salario Dice la ley Debían ser 300 mil pesos Ellos ganaban 600 Oigan esto Pero Dice aquí Que hay varios Viceministros Que es un cargo De tercera categoría Que ganaban 510 mil pesos Cada uno Diablo Que desorden De país Señores Esto es una vergüenza Por eso que a nosotros Se nos ha hecho tan difícil Como nación Salir de este Astolladero De este atraso Porque es un desorden Por donde quiera Que uno lo vea Eso Este país Tiene que dar Un paso institucional De avance Como es que Un subesterno Gana más que un presidente Y como es que Si dice que va a ganar Tanto Aparece ganando Tantísimo Y aquí la gente Los mismos empleados Se ponen los salarios Los regidores Se ponen los salarios Aquí Los diputados Se ponen los salarios Los senadores Y los que dirigen Todas esas instituciones Ellos mismos Se fijan los salarios En este país Que es un verdadero Desorden Pero este Un día tiene Esto que cambiar Sinceramente Un día tiene Esto que cambiar Miren Entonces Este 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 Esto que va a ganar Gracias.